Música Hoy vamos a anunciar que va a tener este gran malecón internet Vamos a hacer esta gran alianza para que nuestros barranquilleros estén conectados con la vida Música Que se pueda habilitar de manera gratuita el internet de alta velocidad Y eso también es conectar la tecnología con la oferta turística, con la oferta gastronómica Música Sería un espacio también para que los jóvenes y todos los que visitamos este gran malecón Pudieran disfrutar de toda la interconexión tecnológica que ofrece el internet Música Por todo el país llevando conectividad y llevando emociones a nuestras familias colombianas Estamos haciendo la aceleración de esta conectividad Podemos realizar nuestras tareas, investigar, indagar sobre cosas nuevas Es un avance más para el pueblo y de pronto para mucha gente que no puede acceder a un plan Música Darles las gracias a la ministra, al gobierno nacional por haberse acordado de los niños de Soracá Prácticamente la mayoría de la casa estamos aprovechando el internet para volver a estudiar Estamos trabajando virtualmente para ganar ingresos Música Música Música